Hoy amanecemos con un dolor de país, de nuevo una acción terrorista del ELN en luta a las fuerzas militares y a Colombia. Esta mañana dos familias en Valle del Cauca una y la otra en Caquetá están de luto. Los soldados profesionales Bayron Andrés Correa Vargas y Julián Patiño Arango murieron en el cruento atentado a la base militar de Puerto Jordán en Arauca. El ELN no tuvo contemplación y atacó con explosivos la guarnición militar sin importarle ni siquiera, ni siquiera la cercanía de un colegio con 1.400 estudiantes, niños, niñas, adolescentes. En la acción terrorista otros 26 uniformados resultaron heridos. 18 de estos heridos en el atentado fueron trasladados anoche al hospital militar aquí en Bogotá. ¿Cuál es el estado de salud de estos uniformados? Lisa, usted tiene información. Marijuani, televidentes, buenos días. Pues el último reporte entregado por el hospital militar confirma que tres uniformados ingresaron a cirugía y uno de ellos está en cuidados críticos. El restante están en estado, pues están en observación. Y pues les cuento, como usted lo mencionaba, en total fueron 18 los uniformados que llegaron desde Tame y Arauca aquí a la ciudad de Bogotá. Esto gracias a dos aeronaves que dispuso la Fuerza Aérea con un equipo especializado. La primera aeronave llegó con dos heridos, los cuales revestían mayor gravedad. Y la segunda llegó ya finalizando la tarde a Catán con 16 personas más heridas, las cuales fueron trasladadas en ambulancias desde Catán hasta aquí, hasta el hospital militar. Igualmente nos confirman que ocho militares están en centros asistenciales en Tame y en Arauca. Les cuento también que en horas de la noche llegó hasta aquí, hasta el hospital militar, el comandante de las fuerzas militares, quien habló con algunos de los heridos y con algunas familias que ya hacen presencia aquí. El almirante le envió un mensaje de condolencias precisamente a las familias de los dos soldados que murieron en este atentado y confirmó que se mantiene un despliegue especial en Arauca. Tenemos cuatro en estado crítico, uno de ellos en la unidad de cuidado intensivo y tres en cirugía. Y los restantes 14 pacientes están estables en observación y manejo multidisciplinario en el servicio de urgencia. Pues este hecho ocurrió sobre las 10 de la mañana en la base militar de Puerto Jordán en Arauca, donde dos hombres del ELN habrían atacado con artefactos explosivos, los cuales estaban ubicados en una volqueta. En medio de esta reacción de los uniformados, pues lograron capturar a estas dos personas que se movilizaban en una motocicleta, las cuales están puestas o fueron depuestas a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización. Una fuerte explosión alertó a los uniformados de la base militar en Puerto Jordán, Arauca. En los videos que circulan en redes sociales, se ve como las explosiones destruyeron varias instalaciones dentro de la base. El techo se desplomó, las ventanas se rompieron, el comedor y los dormitorios de los soldados quedaron en ruinas. Tras el atentado, los militares auxiliaron a sus compañeros que resultaron gravemente heridos. Esta acción delictiva, pues obviamente usa artefactos no permitidos en el DIH. Cerca a la base y tan solo a 900 metros, encontraron la volqueta que estaba cargada con los artefactos explosivos tipo tatuco, donde se habrían lanzado los cilindros bomba. Y un hecho grave están denunciando las autoridades, pues este atentado fue realizado a tan solo 900 metros de un colegio, en donde estaban más de 1.400 estudiantes, los cuales fueron víctimas de la onda explosiva. El ejército confirmó que va a instaurar una denuncia ante las autoridades nacionales como internacionales, para que con el fin de que se investiguen y se sancionen esos actos terroristas. Hace pocos minutos nos confirmaron que el comandante de las fuerzas militares viajará también a Arauca para ponerle frente a las acciones que van a ser desplegadas en este departamento. Tanto el ejército como las autoridades en Arauca denunciaron que a tan solo 900 metros de un colegio fue ubicada esta volqueta con los explosivos utilizados en el atentado a la base militar en Puerto Jordán, Arauca. Artefactos que han sido lanzados desde una volqueta improvisadamente cerca a un colegio de 1.400 estudiantes. Situación que generó miedo y zozobra de quienes estaban en este lugar y que resultaron afectados por la onda explosiva. Hacemos el llamado para que todos los entornos escolares sean excluidos del conflicto. Según las autoridades, quien estaría detrás de estos hechos es Álex Raúl Onacho, jefe del Frente Domingo Line Science del ELN. Lisa, primero quiero preguntarle por los uniformados que están heridos y que están allí en el hospital militar. ¿Cuándo se va a conocer un nuevo parte médico? Y por supuesto la preocupación más grande es por estos niños. ¿Qué tipo de protección van a recibir allí en el colegio los niños y los maestros también? Mari, pues el reporte se dará a conocer aproximadamente sobre las ocho y media de la mañana por parte del hospital militar, en donde esperamos conocer el nuevo estado de salud de los uniformados, tanto de los que ingresaron a cirugía el día de ayer y la persona, el sargento, que se encuentra en estado crítico. Igualmente las personas que están en observación, las cuales podrían ser dadas de alta en el transcurso del día. En cuanto al tema de los estudiantes, pues ya las autoridades departamentales iniciaron varios planes de acción frente al tema de seguridad para poderles garantizar que ellos puedan continuar con sus clases durante estos días. Lisa, gracias por esta información. Volveremos más adelante del hospital militar aquí en Bogotá para conocer del estado de estos uniformados. Gracias, Lisa. Más adelante nos vemos. 6-7. El presidente Gustavo Petro aseguró que el atentado del ELN es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz. Yere 27 jóvenes y mata a dos, dentro de los datos que tengo. Puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio, aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces, que estaban estudiando allí. Pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó este ataque terrorista del ELN, cuestionó la voluntad de paz de este grupo armado y pidió perseguir a los responsables. Demuestran definitivamente que no están interesados en la paz de Colombia. Y lo que tiene que hacer ahora el Estado colombiano es perseguir a esos autores de ese atentado y estamos en una decisión clara de luchar contra esos violentos.